Top de 10 months, directamente, porque claro, este mes ha sido bueno. ¿Sí? Sí, claro. Es que llevamos sin ver Reddit desde enero. De verdad. Muchos capítulos. Venga, vamos a verlo. ¿Qué? ¿Qué chuse huevo de internet? Volverá, volverá. Le vamos a rescatar. Le vamos a rescatar. Cuando ya no... Cuando no pueda más... Es que siempre sacan juegos de eso. Es que siempre es algo a lo que nos interesa, ¿eh? Siempre sacan juegos que... Siempre sacan con juegos. Es que tienen vibes tuyas, ¿eh? Sí, que está inspirado a mí. ¿Cómo se llama? Wallace y Gromit. No, esto creo que es la rebelión en la granja, ¿no? Sí. O esto es Wallace y Gromit. No, Wallace y Gromit era el perro, ¿no? Era el perro y el cago. Ah, la oveja son. Me encanta que casi lo sepas. La oveja son. Es que claro. Oye, la historia de un pillano. Es verdad. Yo volviendo a ser misógino, ¿eh? Tío, el otro día vi un meme que decía... O sea, se veía el tío de Venom. Justo se convierte en Venom y empieza a dispararle a toda la policía. Y dice, joder, se ha convertido en negro y en tres segundos ya me están disparando. No, tío. Es verdad, es verdad. Gua, Jung, ¿eh? Jung, gracias. Me gusta cuando te perfilabas la bordita en la papada. Es que hubo una cosa peor aún que... Mira, acercad, acercad. O sea, hubo una cosa peor aún que... Es que quiero que lo sintáis. Hubo un momento que me hacía mi barba así. La línea... La línea de hormiguitas. La línea de hormiguitas. Y no sé por qué la hacían. Ah, que me dejaban la línea así. De moro, ¿eh? Solo la línea así. Solo la línea de aparecer en el rap sin cortes... 47. O sea... Ese blog, en verdad, Riquetas. Ah, claro, que era McDonald's de porros. Sí. Pero McDonald's canadiense me... Claro. ¿Qué elegiréis? ¿Qué elegiréis? Joder, es una mosca. No sé por qué poner una mosca en eso, de hecho. Hombre, de salir los huevos... Claro, pero el huevo es un básico, de verdad. No es una mosca, es cuando toques. Es una mosca para pasarme en tu piel y relajarme. Hazlo cuando sea grande. ¿Eh? Levantándome cualquier día. El día de Space, tío... ¿No iban a sacar uno nuevo? El día de Space es un juegazo. El uno y el dos es un juegazo. Gorgo. Gorgo y Rubius, ¿eh? Y Maximus. Tú es heavy, lo de embargo. Es heavy. Porque tiene tanto doppelganger. Me gusta más el oro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Water poli y flechipollas. Nunca me he visto. Pero en el momento, Joey, le dice a Victor. Ojo, ¿eh? ¿Qué es eso, tío? Yo con Mangel yendo a ver la nueva de Batman, ¿eh? Dos y más walking. Bien. Y tan joven. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se murió Mangel? Sí, se murió, tío. Esto hace mucho, ¿no? No tanto, ¿eh? Es verdad, sí. Hace como cinco años, ¿eh? Mira, mira. Esto fue, te explico esta historia. A Mangel le pasó justo lo de el tan joven. Tenía, le dio un cólico o alguna movida. Este es el origen del tan joven. El origen, sí. El tan joven, claro. Y me dice Mangel, con cinco mil... Me llama y dice, tío, por favor, estoy en el hospital este. Tráeme un cargador que no tengo nada. Estoy aquí ingresado. Y yo digo, ¿qué, qué, qué, qué? Dice, por favor, 5% de batería, 5%. Estoy en la dirección, esta, esta, esta. Y yo, y yo digo, ¿qué? Le llamo a Mangel y me digo, tío, dice que Mangel está en el hospital. Y llegamos allí y no me dijo ni la habitación ni nada. Y yo digo, oye, vengo a ver a... Miguel Ángel Muñol. A Miguel Ángel Rogel. Y dice, sí, pero no puedo hacer esta visita. Y yo digo, mira, que estás solo aquí en Madrid, no tiene a nadie más, solo somos nosotros y necesito darle esto. Y dice, ah, bueno, bueno. Y estuvimos ahí con él un rato. El protocolo del hospital iba muy... No puedo hacer las visitas. No, pero que vengo a tener un cargador. Ah, sí, sí, fue así. Literalmente fue así. Todo malo. Y nada, se murió. Mira, se murió. Se murió. Y ahora lo has escuchado, ¿no? El de Internet Delivery que ya te has pasado. Muy guapo, muy guapo. Sí, sí, sí. Muy guapo, muy guapo. Teno Tenorio. Seguidlo. Es verdad que hace un par de días estaban de... Estaban de la noche de caza. Estaba el Dark Souls fuerte, ¿eh? En Madrid. Qué guapo. Eso se cerró ese arco, ¿no? Sí, sí, eso se cerró. Bueno, hasta que vuelva también, supongo. Ya, ya, claro. Eso no... Pero sí, sí. No me sirve una polla. La polla, el cual se fue bueno y malo a la vez. Barras, en verdad, ¿eh? No puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto, no puedo hablar de esto. Con Akira. No puedo comentar esto. Madre mía. No, Arogin, no. ¿Qué has hecho, Lesbí, qué has hecho? Se nos fue el momento. ¿De qué le has hablado, Lesbí? Este... Este... Ay, esto lo vi en vídeo, ¿eh? Sí, sí, este muchacho nos hizo en vídeo. ¿En vídeo? Hizo una conversación con... Sí, sí. Con Illo, Juan. Hostia. Hizo una conversación, sí, sí. Toma, mango. Sí, llena con... Qué bonito. Seguro que hay... Seguro que hay chavalitos... Espero que sí. ...mandándose eso antes de dormir... Espero que sí. Y luego follando. Me haría feliz. ¡Golem! Ojalá fuera verdad. ¡Golem! Este, este, este. ¿Por qué yo he jugado en moro? Ya, ya, es lo que está hablando. ¿Y cómo está ahora mismo? Muy bien. ¿Ya tiene forma bebésca? En plan... Eh... Está una etapa que le puedes moldear el cráneo. Sí. Pero eso dura mucho, ¿eh? ¿Sí? Eso dura mucho. En plan, si lo metes en un torno y lo giras rápido y le haces así, le puedes hacer un jarrón. Un caracono. ¡Gah! Lo puede hacer un caracono. Es por eso que a los... Es el príncipe debe leer, ¿eh? Sí. ¿Sabes cómo para hacerle la forma? Pero ¿por qué es tan negra, yo? No, verdad. Eso es alguna cosa de... Algocefalia. Claro, la hidrocefalia y esas cosas. Esas cositas. Algocefalia. ¿Qué es la ciencia de información? Un bebé, un bebé recién nacido es una mierda. ¡Ja, ja, ja, ja! Es verdad, es verdad. No, no, no. No, no se pronuncia. De hecho, está puesto ya en el... Doctor, hay dos tipos de jeringa. La chila no duele. La grande. Esto está... Ni siquiera lo he entendido. Qué más rato un bien, este cabrón. Tú, esa chaqueta no es la de Maximus. Tiene una muy parecida que está muy guapa, por cierto. No, parecido a Perna, es esa. Sí, pero sí, ya sé cuál dices. Joder. ¿Qué hablo ha hecho esto? Ucrania, eh. Ucrania. No. Joder. Lo quiero sin llegar. ¿Qué es esto? Me das tetas, goles. Me das tetas, eh. Es la que le pones la madre. Daniel K, ¿quién te conoce? ¡No! ¡Dios! 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 ¡Momento heaven! ¡Momento heaven! ¡The heaven moment! ¡No! Si no fue el momento, pero... ¡No le he cambiado en tribu urbana! ¡No! 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 Madre mía, no puedo parar, no puedo parar. Si no fue el momento. No fuimos, no fuimos. ¿Dónde está el papel? No puedo más, no puedo más. Lo he tirado todo por encima del móvil, tío. ¿Estaba aquí el papel hace un momento? Él las tira para allá, creo. Está aquí. Que no, que no. No, no, casi que no. Que no, que no. Que no salga de aquí, que no salga de aquí. Oye, tío. ¿Qué clase de persona tiene esas gafas? O sea, esas gafas de sol. ¿Solo se las he visto a otra persona ahora mismo? Yo solo se las he visto y te digo, no es broma, a Carlos Fabra. A Jeffrey Epstein. O sea, a Carlos Fabra, tío. O sea, son gafas de facineroso. Sí. O sea, son gafas de red un poquito rara en la comunidad valenciana con niños menores de los 90. ¿Qué clase de gafas son esas? Son gafas de que eres Morfeo en Matrix o no sé qué haces, tío. La super cafetera. La super cafetera. Espera, espera, casi, no bajes, no bajes. La academia de Triburbana es un toque... Triburbana. El Subokie, literalmente, el Subokie, éramos. Santa Justa Clack, un poquito se flota. ¿Y sale la tienda de Locus y nerviosos, no? Sí, sí, literalmente. Nada, no comentemos más de esto. Tom, porque gracias a ustedes fue que mucha gente que no me conoce, me conoce. Y a mí no me interesa el dinero, yo no quiero dinero. Yo no quiero pesos, ni dólares, ni euros, ni cristomonedas. Yo no quiero, yo no quiero. ¿Ni cristomonedas? Yo no quiero el dinero. Yo no quiero el dinero. Yo no quiero el negocio. Pinta, de hecho, les voy a enseñar el cuadro que mi sobrino, para los que quieran un video saludo, entren a www.cambio.com, que tengo un especial económico para todos. Vale, vale, ahora lo pienso. Y les quiero decir que también pueden contratar mi video saludo para bromas, saludos, felicitaciones. Video saludos. Dos. ¿Dóce? ¡Giovanni! ¡Eso es Giovanni! Es una máquina de clips, ¿eh? Yo, puto, o sea, el Pablo estaba aquí, estaba por dentro gritando. O sea, Pablo, cuando viene es el mejor. Cuando viene en Mau igual, se sienta. Como un señor. Está así, para lo que le preguntes, esta está en la polla de todo. Y el cabrón se pegó a dos horas aquí, viendo a Giovanni, aguantando la risa. Lo peor es que comentaba, o sea, fue él, es que lo he visto mil veces ya, es el que dijo, cuando enseñó al bebé, dijo, mira, tiene una camiseta de tiburón. Fue mi original de Pablo. Es cuando empezó ese. Hablábamos nosotros. Otra es la carita de Pablo. Ay, Dios mío. ¿Están de casi estudiando? Yo tengo aquí, yo tengo que decir aquí una cosa. Hay una persona que me está investigando. Yo empiezo a tener miedo. Oye, por... Esto es... Chat, chat. Esto es el especial. Un millón de únicos. Un único. Un único. ¿Era tu profe? No, pero salió en el vídeo. Era tu profe. Tu profe era chaselado. Soy el mocito feliz de internet. Sí. Se la poníais, chat. Se la poníais, decídselo. Decidle que sí. Únicos. Únicos. Un baguera, únicos. Saliendo a exponer. A ver, va. Se la pongo. Sí, sí, sí. Menudo golpe. Por fin despuesta, puto casual. ¿Desaparecer? ¿Pandemia? ¿Qué dices? Me gustaría mucho que volviera, subiera el vídeo del blog. Y desaparecieron las llaves. Pero, no sé. Estará contento y musca, en verdad. Que se lo vi del ring, estará feliz. Hace seis años que se fue. Estábamos este y yo en un versalia de la nieve, cuando puso el tuit de tal, y este y yo... Además, que estábamos hasta arriba. El corazón del Undertale. El que puso la mano. No. Sí, el GIF. Pero luego había otro de un corazón del Undertale que yo también me acuerdo. ¿No? Sí, sí. Es la contestación a este. Los merezco, muchas gracias. Hostia, pero se abrumó mucho. No entendí eso. No entendí para nada eso. Ya. Porque podría haber hecho directamente, en plan, ni vídeo, streaming. Y ya está. Y estaría viviendo el streaming como Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero vamos. Yo creo que ya... Uf. Ya... Lo tiene tarde, ¿no? Supongo que tendría su público. Es muy bueno. Bueno, pero bueno. Entonces... Podría volver. Pero se habrá hecho su carrera y ya está, ¿no? Estará trabajando en un comsum como Dios. Y si no, ¿y si no? Y si está jodidísimo. Pues entonces tontería, ya. O sea, entiendo que esto no te apetece, que es una opción. Pero si está jodidísimo, hombre, pues... Pero seguro que está de puta madre. Bueno, espero que esté bien. Seguro que está de puta madre. Un beso enorme para el muscada. De donde esté. Apareció un vídeo... Supongo que lo visteis, gente. El vídeo de Robert Guido estas semanas. Sí. Ha aparecido que está bien. ¿Qué dices? Sí, sí. Está bien y comentaba tal... Dijo... No envejece el cabrón. Hay dos vídeos y en el primero de ellos está grabando un handball, le saca y dice... Un raro guido. Mic, mic. O sea, que sigue. Forzado wing. A ver, sigue. Esto es tú en tus cosas. Sí. El Casio P y yo. Los chavalitos todos. Casi se lo curra, ¿eh? Es un buen streamer. Me lo paso muy bien. Seguidlo. Sí, sí, sí. Dándole dinero. Denle tabaco. Por favor. Estas son las consecuencias. Creo que le pasa a Casio P cuando no tiene tabaco. Por eso es lo peor que le podéis hacer. Por el cuerpo entero, tío. Por el cuerpo entero, por favor. ¿Qué pasa? Ojalá fuese así de verdad, tío. Ojalá Casio P y yo. Tío, espérate. Baja, baja. Ah, no, no. De igual, de igual. Gracias, Alberto Oliveira. Sí, es verdad. Sí, sí. ¿Qué pasó con tu cosa del que va? ¿Qué? Vale, es que quiero organizarlo bien, posiblemente para el parque de la semana que viene, pero... Pero hay que organizarlo bien, es invitarme a un que va, hijo de puta. Tengo que llamar a Alberto, pero... ¿Mejor, eh? ¿Mejor? ¿Mejor que es? ¿Mejor que la última vez? ¿Mejor que el avionez que vino? Sí, sí. Mi padre hablándome de los cálculos en el riñón. Había perdido. El jueves que viene en el parque lo hacemos bien. Ahí sin fallo, gente. Sin fallo. Por cierto, Libby, no sé si estás viendo esto. Te paso luego la clave. De repente... Así me sentía, así me siento cuando veo... Me liaba collejas ahí, ¿eh? Está maravilloso, ¿eh? Qué guapo, esto lo ve. Está bien, lindo, ¿eh? Smoking. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Perro de agüita. Lindo. Uf, qué chungo, ¿eh? La cosa... Es que ahora, la gracia no se ha olvidado. La gracia es que arriba pone Darío. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Esa es la cosa. Claro, claro, claro. Esa es la cosa. Heaven. Simplemente heaven. Simplemente heaven. Culpadme, porque quiera que le vaya bien en la vida a mis amigos. Si me quisieras bien, me darías de fumar. Hostia, me encanta este plano, ¿eh? Sí. ¿Quién lo grabó, Albertito? No, ¿el Víctor? ¿Lo grabó el Víctor? Sí. No me acuerdo yo. ¿Fue el Víctor? Puede ser. No, yo creo que fue Albertito. El Víctor estaba ese día ahí, ¿eh? Sí. Bueno, ese día fue un poco... Mayichis. Fue un poco loco, la verdad. Yugoslame. ¿De qué es esto? Una serie que hice. Ah, de Gen Z. Dice... No. Hice de mal en una serie. Y me matan. Sí, pero hace un año o dos. Yo me acuerdo... Es que algo bien. ¿Eso cómo se llamaba? Más de 100 mentiras. Vaya por Dios. ¿Es tuyo? ¿Contagio? ¿Sí? Sí, sí. Puede ser. En la teoría. En la teoría. Hostia, tiene sentido, en verdad. Puede ser, puede ser, puede ser. Lo que pasa que... La manita, ¿eh? Es que, tío... El manito. Ha sido el mejor fichaje, el mejor momento de fichaje. Es que lo has hecho muy bien. Ah, esto ya estaba, era cuando anunció. ¿Te haces en tu página? Sí, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos cuando anunció. Soy igual y preguntáis nazi. A ver, que nadie ha sido nazi un rato, también. A ver. Que nadie ha tenido esa época nazi, también. Yo... La voy sin pila. En una discusión al borde del tiborreo. Sí, ¿eh? Ah, sí. Hostia, tío. ¿Quién es el sociópata y quién es el drogadicto? Pero... ¿Quiénes somos? Ya, 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 ya. Estaba esperando lo mismo. Parece como si aparece. ¿Cuál es el peor aparte? ¿Cuál quieres ser? A. Is for... Amiguito que Dios te bendiga. B. Is for... Batalla, en serio, batalla. C. Is for... Al carajo. D. ¿Quién? Is for... Desayuna con huevo. E. Is for... Este Giovanni. Is for... Feliz Navidad. G. Is for... Y para ti, gringo. H. Is for... I. Is for... Y que cumplas muchos... Mooooooon. J. Is for... O. I. O. Is for... Iguana. Lagarto. Is for... O. Nangooo. O. Nangooo. O. 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 mascarilla. O is for Mucho cambio, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues no. Hostia, Johnny Deeb. Bueno, bueno, bueno. Que bien canta, cabrón. Sí, sí, se acojonó. Que bien canta, tío. Q is for Quisiera ser una mosca Para pasarme en tu pie R Is for Mi respeto a la policía y mi respeto a mi abuelo. Santa María Libranote con los males T is for Toma mango U is for Un lunes dos huevos fritos Dos huevos duros V Se vira, se vira dentro Se vira W X Y Y Condón, condón, libertinaje ¿Dónde está un condón? Why is for Yo soy yo Sí Is for Buen tío Muy buen video, muy buen video Vale, vale Muy buen video ¿Alguien va a saber aquí? Sí, eh Es que lo que es Maya emana arte Sí, sí Pues La verdad que bonito Bonita Seguramente muchas veces te hayas preguntado Cómo es tener una parálisis del sueño O la has tenido Gracias a un grupo de psicólogos de la Universidad de Harvard Han podido hacer un retrato robot del demonio Que ven las personas que describen vivir esta situación Os lo dejo a continuación Imagínate Que después de donde salia En vez de ver a este en una silla Bueno, bueno, bueno Me vuelvo loco Cada vez más cerca lo oye No 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 Allá Bueno Pero no Jujuy Estás cierto, eh Mira, mira, tío Con la copa Sí, eh Con la copa El OG Algún día llegará, eh ¿No tienes nada hecho? Algo hay Algo hay A ver El Checho cuando casi Dos segundos se le encontrará un vídeo Marquilocuras Sí, sí, sí Casi lo sabe Un meme Un número Estoy quitando Un buen vídeo casi Ah, pero cuando A Chencho le sale al programa Jajaja Bueno, chavales Vaya memí Memí me han pasado por Reddit No, Chencho, cabrón No se ve Se ve Se ve Muerto Se ve Se ha quitado Jajaja 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 No es que ha podido esta versión de mí nunca Jajaja Es que Es que te follaba, tío Es que te follaba muchísimo No puedo, no puedo No quiero ver esta foto, tío ¿Qué hago? Me oculto Es que no está nada confuso Quiero follarte Es que es calladita Es que es calladita Es que me encontré ¿Te acuerdas donde paró el barco? El sitio ese que nos pusimos a bebé Ese era ese sitio Justo ese era ese sitio Que ya cerró Era en el puerto En el puerto de Valencia Y era donde estábamos ahí en nuestra bola Ahí Eso era un garito antes Pero cerró Y justo estaba ahí con el Fab tomando la chismas Fíjate Sí, sí, sí Y fue con el mar Esto, a saber Sí, sí, sí Viva la morería Lo vimos, lo vimos El choca, sí Lo vimos, lo vimos Lo hemos visto Chito de fiesta Sí Guau Es que es Dios Guau Guau No se ha comido ningún bicho Ya, ya, locura En verdad Ponlo otra vez Por favor Vaya micro y macro Tío, tiene Lo del cigarro me parece Lo más increíble de todo Espera, ¿qué dice? ¿Qué dice cuando Echa patadas ¿Qué dice cuando el cigarro? Los fucking go Los tengo Guau El virtual El virtual, sí Los close friends Del virtual ¿Cuál tienes el chat ahí? A mí el Spanish tweet Hablo así de alto ¿Esto es el volumen al que hablo? Sí, un bajito Este fue el run del otro día Vale, vale Solo, solo Qué guapo, ¿verdad? Me ha gustado Qué guapo No falla, no falla Qué guapo, eh El original era de la tía Diciendo lo de Vienen los aliens Sí, sí, sí El mundo está Necesito que alguien Me lo explique, por favor Necesito unas palabras De ánimo Jódete, jódete Allá tú Allá tú Con esa actitud No vas a lograr un carajo ¿Ok? Con esa actitud Lograrás un carajo Jódete Allá tú Fue timing, eh Ojo Magici, eh Madre mía, cómo enrolla Magici Y el gol, eh El sombrero de cocinera no se pone así Pero bueno ¿Quién soy yo para decirme nada? Magici El grinder El del link ¿Qué es lo cual? ¿Eso es tuyo, no? ¿Es tuyo? Es mío Eso es lo que te va a estar hoy ¿Qué? Sí ¿Qué? De mandado Ahora yo te estoy haciendo bromas de Fume que, fume que ¿Cuál es el que más os ha gustado De todos los que he visto? A mí, sin duda El del medio de los chichos Sí Y los chichos abajo, tío A mí el del link me hizo mucha gracia Y estar ya aguantando una copa del link así Así Es verdad Cuenta de chistes racistas En la mesa familiar Sí Que me encanta Vaya cuando viene aquí Viene con el acumulado De no poder decir nada Sí Señor sexo ¿Te has visto? Los Slam también pasó Le pusieron Grefg o algo así No me acuerdo Es el nombre de las mil caras Mi madre Yo con cuatro años cagando Orgullosa Sí Sí No, podría ser Joel Sí Es verdad Es verdad Es verdad, ¿eh? De loco face, ¿eh? Messi Es que no Es que no O sea, va, tío Es Pincha un hueso siempre, tío Lo vimos, lo vimos Pero esto, ¿qué es? Giovanni con barbunes Ah, esto lo vi Esto lo vi Fuera internet Giovanni, Giovanni Giovanni Bueno, dímelo El colegio Sigue perfecto Guau Este hombre, güey, este hombre tiene un corazón de oro Puñeta Y la pasamos cabrón Puñeta Hola Giovanni, el colegio Oye, agradecido De verdad, de verdad Tu corazón Y tu talento Y tus palabras Y tu dedicación al pueblo Yo lo corto a rayas Algo inigualable Mayagüe está agradecido Yo hablando con DJ Mario Que no me ha visto un vídeo de FIFA De FIFA en mi vida Los dientes de Bad Bunny Son muy blancos ¿Tú te acuerdas El inspector Gatches? El malo El malo El clon El clon El inspector Gatches Escúchame Casio Casio Busca El inspector Gatches malo La que llevaras Es fina Sí, sí, sí Esto fue antes de Chanmea Sí, sí, sí Malo Ah, mira, mira No, claro Pero, pero Es el live action El inspector Gatches Claro, live action No pongas live action Pongas en película No ¿Por qué haces eso? ¿Por qué lo borras? Evil ¿Cómo que Evil? Bueno Evil Goku Tiz Ahí está Tiz Es que mira el teclado No mira la pantalla El cabrón Sí Anda Sí, sí, sí Da más rollo Da más rollo de verdad Esto, tío Madera Ah Puñeta Mira, puñeta Madera, wow A ver, que acabe, que acabe Espera A ver, que dice Puñeta Vivan su vida Sean felices Lo único que les digo Sean felices Y pueden hacerle Feria a los demás De eso se trata la vida Uh Bien Bueno, David Yankee Es verdad que también está así Sí, sí Es personal de Folagor Es increíble ¿Cómo? Folanos se rankearon Que Folagor lo descubrió antes, eh Hostia, lo siento Ya no me hace gracia La meta La gente de Los compañeros del metal Esa meta de suscriptores 13.000 Felicidades De Giovanni Vásquez Y de verdad Que quiero hacer estas canciones Para ti Folagor 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 España Giovanni Vásquez Puerto Rico Este Giovanni Quiero hacer esto Con mucho amor y cariño Para ti Folagor Para ti Folagor 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 Para ti Me quedé dedicado De ocho formas diferentes Ojalá Ojalá Mayor Cete Te dejas hacer un placaje A que llevas un placaje No, que si te dejas hacer un placaje Un buen Mayor Cete Oh, mi canal favorito Entretenimiento Que si te dejas hacer un placaje Le han dicho Hostia, cuando iba con el remo Bueno, me encanta Mi época favorita Después del Renacimiento Madre mía Este era el pic de la comedia Víctor y Joel Giovanni Vale Sí ¿Qué? Sí, es una broma Yorlo, me da un cigarro Pero, eso no lo estoy diciendo yo Realmente ¿Qué lo estoy diciendo yo, Juan? El orfe cuando va con él Pone Not safe for to Es joder ¿Qué ha pasado aquí? Sí Así pasó la idea Real fake Así pasó la historia Qué guapo No me entenderán Zapatitos de Sonic Sonic Shoes True, 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 true Y si le he jodido la cara Una psicopatada Hostia, qué bonito Qué guapo Qué bonito Te ha puesto unos cuantos kilos de más También te digo Sí, sí Me ha puesto bastante Ibai Sí, sí Pero bueno Y a ti te han hecho Grovnik Sí Sí Estas parteadas enteras Sí Acá se lo han puesto Acá se lo han puesto guapísimo Ya, ya Sí, es un buen flow Bueno, a ver Normalmente te ponen Con el chaval ese que tiene microcefalia Y con él O sea Quiere decir No es lo peor Pingo Pingo Encontré este dibujo Pingo No hay dos vidas sin pingo Pingo 12 Me pido un café Y mi tostada Con tomate y aceite de siempre No se quede desayunando Y se me pone en la mesa de al lado Una señora mayor Con la típica silla de rueda En plan Que tiene marcha ¿Qué cojones me vas a contar tú Puto trozo de basura? Tota que se sienta Esto a las O sea A las 11 de la mañana Diez y media ¿Sabes? Se pide un carajillo Y se pira sin pagar La hija de puta La vieja de mierda Llega con todo su coño Viejo tío Pero Relajas un poco ¿Vale? ¿Habéis visto? O sea chavales Creo que este es el rey De yo intercepto Ya ya Se ha equivocado ¿Eh? El pibre que lo ha hecho Dice Que pega puñetazo Insulta Erusta todo fuerte Se vomita encima Y yo ya claro Me tuve que alejar En plan No puedo controlarlo Sallo las mierdas ¿Sabes? Esto ya Yo ahí ya no me puedo meter Porque es que encima Voy a salir yo perjudicado ¿Sabes? ¡Eh! ¡No te parece suficiente! ¡Qué puto imbécil es! Hermano El puto Rolito Es un genio ¡Dios! Con la cara El Yepa No era por nada Estos son barras ¿Eh? Y no de pan ¿Sabes? ¡Fuera de mi vista! Vale Ya ves Ya ves Ya ves Chavales Sí Yo esto lo pensé también J-A-V En plan Joel Víctor Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto no Es una teoría Que está cogiendo fuerza ¡Guau! ¡Hostia! Sí, sí Sí, sí Es una teoría Que está cogiendo fuerza ¡Hostia, tío! Esto es verdad Esto es cierto Sí, sí, sí Pasó así Pero ha vuelto Es ahí otra vez Tenemos que traerlo Cada dos semanas Esto es el plan Con los zombies ¿Pero ahora le puedes poner barba A las patatas? Ni idea A ver, ¿qué has hecho? Se fue, se fue, se fue Un lagartijo que me es conservando Y un y... ¡Ah! ¡No puede ser! ¡No! 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 Estamos ya llegando en el límite En el límite bueno Sí, venga Un par más Espérate Vi una foto Venga, va Sí Gente, eh Dale chicha al raid Que la semana que viene Lo vamos a ver Para que la semanita Este ofrezca Y porque quizás Se avecinen cosas interesantes Sí Para la peña Torreedit, eh O sea que Suscríbanse a la vaina No sé cómo va